Música Me imagino bajando despacito con alguien que no soy yo Te veo desnudo, vuestros cuerpos se entremezclan Y parece hasta bonito y me pone, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aunque anoche cuando vi que no volvía Se me revolvieron las tripas Y esta mañana al despertar y sin quererlo te pensé Y tu imagen era mi inseguridad en grito Te imagino no cargándome con todos tus deseos Ni matándolos en un altar construido para mí Te prefiero persiguiendo lo que quieras Más allá de mis fronteras Y encontrarte cuando vuelvas por aquí Cuando vuelvas por aquí Cuando vuelvas por aquí Cuando vuelvas ¿Dónde? Y aún así tengo momentos de tristeza Me da vueltas la cabeza planeando mi venganza para ti Y una dignidad extraña se me cuela el corazón Se me revela y sus latidos No son los que yo escogí Los que yo escogí Los que yo escogí Te imagino no cargándome con todos tus deseos Ni matándolos en un altar construido para mí Te prefiero persiguiendo lo que quieras Más allá de mis fronteras Y encontrarte cuando vuelvas por aquí Cuando vuelvas por aquí Cuando vuelvas por aquí Cuando vuelvas ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Amo tus piernas cuando no caminas conmigo Amo tus piernas, amo tus piernas cuando no caminas conmigo Amo tus piernas cuando no caminas conmigo